Dale Andy 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 Enojese con la piñata Eso Eso No le voy a dar con la lengua Pegale Pegale Dale 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 y aquí solo los dientes, mira porque es todo oscuro, mira allá atrás solo los dientes, mira solo los dientes, mira a todos allá no creo ya, vaya, vaya cuidado mira, se la amenazó ya dígale de allá, de ahí fete, fete fete fete